No deja de politizarse el caso del COVID, y no solo el caso del COVID, todo, porque nos agarró esta pandemia en el proceso de transformación del país. Y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Entonces, esto como es natural, pues provoca resistencias. Los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el status quo, los que quieren conservar, pues oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país. Nosotros no podemos abandonar el propósito de transformar a México, porque eso es lo fundamental. Sí, nos afecta mucho desde luego la pandemia de COVID-19, pero lo que más nos ha afectado y nos seguiría afectando si se detiene la transformación es la peste de la corrupción. Eso es lo que más ha dañado a México. Por la peste de la corrupción, es peor que la malaria. Se desató la inseguridad, se desató la violencia. Por la peste de la corrupción, se destruyó el sistema de salud pública. Entonces, no podemos abandonar la transformación. Desde luego es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen no les guste el que se lleve a cabo una transformación, no les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país.